Furin Kazan, viento, bosque, fuego y montaña Ágil como el viento, tranquilo como el bosque, rápido como el fuego y firme como una montaña de un samurái llamado Takeda Shingen Es una filosofía, fue muy violenta, muy agresiva A mí me llamó la atención porque el maestro en la escuela en Japón nos contó que cuando el portador de este lema uno de los líderes más férreos, samuráis en su época la hundeaba en su caballo cuando él murió, murió de una enfermedad y hubo paz en Japón porque todos se reunieron en su funeral así que hicieron tregua de paz porque murió Takeda Shingen los enemigos más férreos que este hombre tenía se reunieron y lloraron su muerte la lloraron porque no pudieron matarlo ¡Gracias!